Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. La doctora Polo, como se hizo conocida en el mundo del entretenimiento, por el popular programa Caso Cerrado, enfrenta ya desde hace más de un año una millonaria demanda que instauró en su contra su expareja sentimental, con la que compartió más de una década. Ana María Polo, por su nombre de pila, se hizo reconocida por ser la jueza en el particular programa, sin embargo, en las últimas semanas el tema de la demanda se reavivó, después de que algunos conocidos de la conductora y abogada hablaran sobre las razones que llevaron a que su expareja, Marlenki, la demandara. Ella también fue la productora del programa, y según la versión principal, la habría demandado por los derechos de propiedad intelectual del nombre del programa Caso Cerrado. La cifra que involucra este pleito legal no es menor, de acuerdo con conocidos de ambas, es cercana a los 2 millones de dólares. Precisamente, algunos medios internacionales han comunicado que Eric Concepción y José Antonio Horta, ambos conocidos de la pareja, sostuvieron recientemente una conversación en la que revelaron detalles íntimos de la separación y discusión legal. Ellos comentaron que la pareja había compartido una cuenta bancaría, y también habrían tenido enfrentamientos laborales dentro de la producción de Caso Cerrado. Estos hechos sirvieron como detonantes de discusión, y posteriormente, fue cuando se supo que Marlen, había interpuesto la demanda por la cuantiosa suma. Estoy reclamando una división equitativa del negocio. El nombre Caso Cerrado es mío pero le otorgué la licencia a Telemundo. Actualmente, la licencia de ese nombre la tiene Telemundo, dijo Marlen, en una entrevista que le concedió al portal de TV y novelas. Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles del proceso de la demanda contra la doctora Polo, pero según la información que fue revelada por una de las partes, la propiedad intelectual de Caso Cerrado, estaría en propiedad, actualmente, de la compañía Telemundo. ¿Y tú, qué piensas del caso de la doctora Polo? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.